¿Qué es la mujer con pantalones? Yo voté por la Clinton porque entiendo que ella tiene mejores condiciones que el dron para dirigir el país y ella va a ganar y el país va a saber, tanto que la ha criticado, que si es una mujer con pantalones hasta dónde puede llegar. No dicen que el voto es sagrado, entonces no quisiera decirlo, pero lo que sí le digo es que necesitamos un cambio y hay que cambiar. Para eso es el voto precisamente, ¿no es verdad? Para tratar de hablar de nuestro contra y tratar de sentirnos más protegidos. O sea, muchísimas ventajas que para eso estamos aquí. Tron es un hombre de negocios nada más, no sabe de política. Y muy racista, está en contra de la emigración y de los latinos que somos los que hemos construido y la base de este país acá. Gracias.